El informe con Alicia Ortega. Esta noche en El Informe. Sin un peso la cooperativa del INDRI, cientos de trabajadores reclaman sus ahorros tras años de trabajo. Más de 60 millones de déficit según el Consejo de Administración de COPE INDRI. ¿Cómo se esfumó el dinero? ¿Qué advirtieron auditores independientes? ¿Y por qué no ha intervenido el IDECOP? Además, un último adiós al amigo, al caballo mayor, Johnny Ventura. Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. A menos de una semana de la juramentación de casi 400 nuevas cooperativas, esta noche cientos viven con la incertidumbre de si podrán recuperar lo ahorrado en la cooperativa del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, donde las irregularidades millonarias se han convertido en una pesadilla para los más necesitados. Tras meses, incluso años, no han podido acceder a los fondos que por mucho tiempo depositaron en COPE INDRI y se han esfumado. ¿Quién es responsable del déficit que sobrepasa los 60 millones de pesos? ¿A qué lo atribuyen auditores independientes? ¿Y por qué no ha intervenido el IDECOP? Camina por las calles de Villavasques en la provincia de Montecristi con pocas esperanzas de recuperar lo ahorrado durante años de trabajo. Mayormente yo era sereno de equipo, pero nunca lo hice. Era chofer del ingeniero. Anderson Antonio de la Cruz es uno de los cientos de exmiembros de la cooperativa de empleados del INDRI que no ha podido recibir el dinero que le adeudan. Duré 16 años trabajando para el INDRI y salí sin ninguno. De la Cruz dice que con el cambio de gobierno se convirtió en parte del grupo de personas de la zona que perdió sus empleos en la institución. Asegura que desde diciembre ha estado solicitando a la cooperativa que le devuelvan lo que le corresponde. Más o menos yo lo que yo vi como que tenía como a lo primero hace mucho, hace como un par de meses atrás como 40 mil pesos, pero nada más no soy yo. Los amigos míos trabajadores, los ayudantes, todos, tienen de ciento y pico. Aquí en Villavaque habemos como alrededor de 30 a 20 y pico personas. En la Mata Santa Cruz yo averigüe y también hay como un alrededor de 60 porque es más grande el área. En iguales condiciones se encuentra Herminio Elena, de 58 años. Yo era puertero, huachimán en las puertas. Dice tener ahorrado 20 mil pesos, para él una pequeña fortuna. Yo fui como tres veces a la capital para que me entregaran mi dinero, me lo mandaron, hicieron algo y nunca me lo entregaron. Estamos trabajando en mantenimiento. Durante cuatro años y algo. El mismo monto le adeudan a Justino Peña. No sé si es que no hay dinero, no sé, no entiendo nada. A pesar del esfuerzo que implica tener que trasladarse desde Villavásquez a Santo Domingo para reclamar en las oficinas de Copeindri, dice haberlo hecho en reiteradas ocasiones. La respuesta, señalan, ha sido negativa y sin entregarles constancia de las gestiones de reclamo. Me pusieron tres meses para buscar el dinero. Un muchacho que le dicen, estáis, y trabaja allá, yo no sé si es de secretario, no sé. Ahí hay que llenar las solicitudes. Me dijo, tiene tres meses. A los tres meses volví, lo que me dijeron, no, aguántate. Después seguí trabajando en el INRI, seguí ahorrando. Bueno, perdimos. Ahora en diciembre me cancelan. Y vuelvo a retirar mi dinero. Le digo, pero como yo renuncie de la cooperativa, yo quiero que me den mi dinero. Ah, esto está quebrado aquí, la ingeniera, la que está nueva, una señora de allá de Santo Domingo, me dice, no, esto está quebrado. Cuando el dinero entre, el capital, el líder, qué sé yo, quién me va a aceptar el privado, me van a prestar, que en Yelten yo le devuelva su dinero. Ya vamos para ocho meses en lo mismo. La ley 127-64, que rige las asociaciones cooperativas, establece en su artículo 13 que no podrá suprimirse el derecho de retiro voluntario de los socios de las cooperativas y que será nula toda disposición que implique renuncia de sus derechos. Aún así, De la Cruz declara que en principio no le aceptaban su dimisión. Stanley me puso a firmar la renuncia de la cooperativa y me dijo, tú vas a renunciar, te vamos a llevar esto al consejo, está alta, de que tú renunciaste de la cooperativa. Entonces, en tres meses se te devuelve tu dinero. Digo, pues está bien, renuncié. Y, bueno, volví a los tres meses y me dice, Tyler, parece que no te salió la renuncia. Digo, ¿por cómo? Si tú me dijiste que renunciara. Entonces me tiene como un relajo desde hace tiempo. A nuestra llegada aquí en agosto pasado, la situación era bastante crítica, no solo con esa cooperativa, sino con muchísimas cooperativas. Nosotros lo primero que hicimos fue un levantamiento, nos costó muchísimo trabajar hacer un levantamiento de toda la cooperativa del país y sobre todo la cooperativa de empleados de las instituciones estatales. Franco de los Santos Abreu es el presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, institución facultada por ley para vigilar las cooperativas en todo el territorio nacional. Cuando llegamos a esa cooperativa, nos encontramos con que había esa situación. Esa situación se debió a que, en primer lugar, en la gestión pasada no había control de la cooperativa, no se fiscalizaba, no se supervisaba en la cooperativa. Es decir, el IDECO no cumplía con su misión. Y quienes estaban dirigiendo esa cooperativa durante mucho tiempo no hicieron su tarea adecuadamente. Un informe de febrero de este año del IDECO dice que la cooperativa del INDRI presenta pérdidas acumuladas por más de 30 millones de pesos, incluyendo una cuenta por cobrar a investigar por 34.9 millones, de las cuales no tienen ningún soporte en sus registros contables, lo que indica que su recuperación no podrá ser posible. Dicho informe se desprende de la más reciente auditoría realizada por la empresa García Candelier y Asociados a las finanzas de la cooperativa de 2019. En la misma se destaca que los estados financieros no proporcionan una verdadera y razonable presentación de la situación financiera de la institución, señalando duplicidad de montos y diferencias millonarias en las cuentas por cobrar y en los préstamos a socios. No tienen dinero, tienen deuda, tienen compromiso con socios antiguos, que ellos no tenían controles en los préstamos, según vimos, y entonces muchos socios están afectados. Nosotros tenemos las cuatro cuentas en cero, ahora mismo. Vladimir Cacarrasco es la actual gerente de COPE INDRI. Hasta que las retenciones no le entren a la cooperativa, nosotros no tenemos cómo poder resolver, ni siquiera a los empleados que están en la cooperativa. La situación no es muy diferente a lo que dice encontraron a finales de 2019, cuando asumió el nuevo consejo directivo. Cuando nosotros llegamos o fuimos elegidos en 2019 en la asamblea, nos preocupamos en ver en la situación que estaba la cooperativa y encontramos en cuatro cuentas de banco cinco mil novecientos quince pesos. Es decir, que los ahorros de los ahorrantes no se sabía dónde estaban, qué se hicieron con ellos. Mira Alicia, yo de manera particular tengo que decirte que no me siento muy conforme con la respuesta y el apoyo a IDECOP. Yo estimo que había una complicidad entre la gente de IDECOP y la administración de la cooperativa en ese momento. Julio Peña Rubio recién renunció al cargo como presidente del Consejo de Administración, aunque enfila sus cañones contra la pasada administración del IDECOP, dice que las actuales podrían haber actuado de inmediato. Yo entiendo que esta cooperativa, que hace rato está de intervenir, porque es una cooperativa que no está cumpliendo con los propósitos de una entidad de su género, deberá estar intervenida por el IDECOP. Asegura ha acudido personalmente al IDECOP a presentar sus inquietudes sobre la situación. Nosotros venimos luchando con el IDECOP y con la dirección pasada de mi institución, diciendo que las cosas andaban muy mal en la cooperativa y nunca tuvimos una respuesta convincente al contrario. Cuando nosotros llegamos, hay IDECOP, una comisión compuesta por mil dos personas más, que no va a mencionar su nombre. Seguido lo llamaba, ¿qué está Peña Rubio con fulano de tal? Este es el informe con Alicia Ortega. De poco más de 1.400 miembros que tenía COPE INDRI en 2019, su matrícula ha disminuido a casi la mitad. Cuando le preguntaban a IDECOP que cómo estaba la cooperativa del INDRI, ellos comunicaban que esta era la cooperativa modelo. Sin embargo, la certificación del IDECOP a las finanzas de 2018 quedaba como bueno y válido las informaciones contenidas en los estados financieros correspondientes con los registros contables de la sociedad cooperativa y autorizaba la realización de su Asamblea General Ordinaria, señala que se abstuvieran de emitir cheques cuando no hubiera recursos suficientes. También dice debían identificar la diferencia generada en los préstamos por cobrar de socios y buscar la forma de relanzar la cooperativa para que no siguiera cerrando con pérdidas, lo que indicaba que no todo era color de rosa. Un año más tarde, la auditoría de García Candelier y Asociados señalaba la falta de un sistema auxiliar confiable que pueda ver cuánto debe cada persona y sus fechas, o sea, conocer la cantidad de dinero que fue prestada a cada socio, si saldaron o realizaron algún pago del dinero que les fue facilitado. Según el reporte, los registros contables indicaban que dichos préstamos ascendían a más de 38.4 millones de pesos, pero al ser contrastados con una relación de cuentas por cobrar en formato Excel, encontraron un valor de 3.5 millones, arrojando una diferencia de casi 35 millones. Los auditores señalaron que la directiva actual de COPE INGRI decidió registrar en otras cuentas por cobrar ese valor para que la pasada directiva procediera a dar las explicaciones del lugar. Ese sistema estaba colapsado, inclusive allá se pagaba por transferencia bancaria, que están todas esas transferencias ahí, porque yo nunca manejé efectivos, gracias al Señor. Lo que se manejaba era transferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con perdón? Que si a un proveedor se le paga una transferencia pagándole una factura, había que hacerlo por fuera, porque el sistema no se podía trabajar, porque había que hacer un proceso. Así responde Luz Fernanda García, exgerente de la Asociación de Trabajadores, ante los señalamientos durante su gestión. Yo inclusive mandé a hacer relaciones, porque ella y ellos hablaban que había diferencias, ¿verdad? en la cuenta por cobrar. Y yo les decía, vamos a revisar, inclusive, inclusive, yo revisé muchos, muchos documentos, que se encontraban informaciones que pertenecían a la cuenta por cobrar, que no estaban. El sistema colapsó. El sistema, que era algo que nosotros podíamos contar para ver qué pasó, todo eso desapareció. El sistema, el sistema de la cooperativa, donde estaban todas las informaciones. Para mí como abogado, es un poquito difícil estructurar un expediente en base a cosas que no están. Si el sistema borró, ¿qué sé yo lo que borró en el 2019? Asimismo, la auditoría dice que otras cuentas por cobrar por valor de 7.7 millones para bonos de regalos en diferentes tiendas entregados a socios, cuentan con poca documentación que originó esas transacciones. Estos préstamos en calidad de órdenes de tiendas fueron autorizados por el Departamento de Préstamos y Crédito, cuyo encargado, Starling Rosó Rosario, también estuvo en la pasada gestión. Igualmente figura como proveedor de la cooperativa por servicios que no se pueden comprobar y por los que aparece con una deuda a su favor de más de 3.5 millones de pesos. Aunque no accedió a una entrevista, Rosó admitió a el informe no tener como demostrar que la cooperativa le adeuda dicha cantidad de dinero, limitándose a decir que eran préstamos que él hacía a los socios de dicha entidad con transferencias desde su propia cuenta personal. Señalamientos adicionales de los auditores incluyen otros préstamos denominados préstamos rapiditos, concepto por los cuales solo en 2018 se emitieron tres cheques por un valor de 2.6 millones. Supuestamente fueron otorgados sin contar con la firma de los beneficiarios en la relación contable que sirve como soporte. Otros 7.4 millones también aparecen como préstamos rapiditos y de los que no existe una constancia física que los sustente. Los empleados de la cooperativa como somos socios y se le hacían préstamos de rapidito y si hay un préstamo de rapidito y si hay porque los rapiditos son préstamos que son préstamos a corto plazo. Aunque las irregularidades en Copeindri fluían tanto en las páginas que entregó García Candelier y Asociados como en la certificación del IDECOP las autoridades que debieron velar por el funcionamiento de la entidad no vieron razón suficiente para intervenirla y se limitaron a hacer recomendaciones para que ésta siguiera operando haciendo caso omiso a la falta de claridad financiera y la insolvencia en la que ya se encontraba la entidad cooperativa. Las intervenciones la aprobaba la Comisión de Conflicto y la Comisión de Conflicto autoriza al Departamento Legal en ese entonces lo dirigía al licenciado Marino Brito y no se hizo porque en los tiempos que nosotros habíamos hecho los informes entró la pandemia y de ahí yo sé que se ha ido deteriorando de una manera escalonada la situación económica de la cooperativa. Ante el cuestionamiento sobre la poca diligencia que mostró la pasada administración del IDECOP Dionís Veras exdirector de asistencia técnica de dicho órgano se escudó en lo que señala como debilidades de la institución. Nosotros hacemos un acompañamiento por ejemplo vamos a una cooperativa hoy y por la con cinco técnicos tú dándole frente a un sector cooperativo que tiene más de 800 cooperativas en la República Dominicana ¿cómo tú puedes volver a los dos meses a los tres meses al año? No, no es posible entonces es falta de recursos falta de técnicos que puedan darle respuesta a la demanda de servicios que necesitan las cooperativas por parte del IDECOP juran ustedes ante Dios y ante el pueblo esto sin contar las casi 400 nuevas cooperativas juramentadas la semana pasada por el presidente Abinader están formalmente juramentadas correspondientes a medianos y pequeños comercios lo que implica que el IDECOP ahora regularía unas 1500 por eso tú ves que en las cooperativas ocurren tantas cosas y nosotros no tenemos la capacidad de poder juzgar y enfrentar los problemas que se dan en la cooperativa cuando yo te mando un técnico del IDECOP a una cooperativa que te llega sudado en un motoconcho que no tiene cabeza ni siquiera a los cuatro de volver para su casa ¿qué es lo que va a ocurrir? que la propia cooperativa cuando tiene el problema le pone dos pesos en la mano y resuelvan el problema las irregularidades en Copeindri también incluyen transferencias a cuentas particulares de los miembros del Consejo de la pasada administración 230 mil para Alexis López Rosario pasado presidente del Consejo sin contar con los aportes de ahorros mínimos para recibir esos montos como exige el reglamento transferencias valoradas en unos 700 mil pesos también figuran a las cuentas de Nelson Ariel Rosario y José Joaquín Pérez otros miembros del Consejo todas supuestamente sin soportes esas transferencias de las cuales estamos hablando son adicionales a la deuda ordinaria que tenían esos consejeros o sea esa transferencia ellos se la hicieron como si usted fuera a una paletera o a una a una fritura de su propiedad dame un frito ahí se fue y no lo pagó asegura esos pagos están plagados de irregularidades esa transferencia no tienen ningún soporte las que se hicieron pero eso es adicional a deudas que sobrepasaban por mucho los ahorros de ellos si tomamos en cuenta un nombre o no vamos a decir nombre el presidente de vigilancia tenía más de casi 600 mil pesos y en ese momento tenía 34 mil pesos ahorrados violentando por mucho lo que dice la política de crédito el reglamento de la cooperativa indica que un miembro no puede recibir más del 70% del ahorrado al ser contactado por el equipo del informe López Rosario admitió que tiene ahorrado 100 mil y pico de pesos pero recibió prestado más de 233 mil señaló que era una práctica normalizada en su gestión diciendo eran procesos de la cooperativa que uno haya violado el reglamento puede ser pero lo autorizaban los consejos no lo autorizaba yo solo porque no puedo ser juez y parte era un consejo peor es que uno no reconociera la deuda tengo un acuerdo de pago y estoy cumpliendo como se le hacía a Juan Pérez una transferencia por un préstamo de 10 mil pesos si yo cogía una transferencia un rapidito de 10 mil pesos o Virginia o Stalin o la persona que está ahora como el contador y eso tiene que ser actualmente me imagino que actualmente se da también la ex gerente Luz Fernanda García también reconoce que en los préstamos otorgados a los miembros de la dirección de Copeindri no se respetaba la norma crediticia llegando en algunos casos a más de 300% por encima para el presidente y los demás miembros del consejo no se hacía se le respetaba más de eso sin embargo se desliga de la irregularidad ya eso no corría por cuenta mía porque eso fue uno de los problemas peores del consejo que le daba inclusive facilidades a socios sin merecerlo es decir que sin tener sin tener liquidez porque usted no podía si usted tiene un ahorro de 20 mil pesos usted no podía darle un préstamo de 25 este es el informe con Alicia Ortega en una feria de electrodomésticos parecen haber participado los miembros de la cooperativa del INDRI la pasada administración de Copeindri según el informe de los auditores independientes también facilitó a sus socios órdenes de compra para consumos en diferentes tiendas órdenes que según los directores actuales forman parte de las deudas con suplidores y entidades bancarias por más de 28 millones de pesos y que aunque se les descontaban a los socios los ex administradores no pagaban a las empresas suplidoras de tiendas por ejemplo por electrodomésticos al banco de reservas que se les deben 4 millones y pico de pesos eso conforman los 28 millones de pesos Juan Ramón Marmolejos es el actual tesorero nosotros en varias ocasiones nos tratamos de reunir con los miembros de los consejos salientes para que nos explicaran donde estaba el dinero que debió de estar en el banco y no estaba hasta este momento lo estamos esperando y no nos han hecho frente ¿cuánto es el déficit en estos momentos de la cooperativa del INGRE? el déficit de la cooperativa Alicia debe rondar los 60 y pico de millones de pesos ¿y dónde está ese dinero? habría que ver yo creo que los pasados incumbentes los pasados directivos ya que no quisieron reunirse con nosotros se van a reunir van a decir dónde está ese dinero cuando se instrumenta el expediente y se traduzca en la acción de la justicia ellos tendrán que explicar muchas cosas ahí el presidente administrador del IDECOP admite que desconocen el estado real de las cooperativas actualmente a decir verdad esto no era una institución esto era algo que estaba que estaba aquí pero aquí no había ningún proceso que se pudiera decir se pudiera decir institucional tanto así que nosotros somos el organismo rector del cooperativismo y no teníamos aquí una sola una sola fuente de información que nos dijera cuánta cooperativa hay dónde están qué hacen qué capital tienen no encontramos nada además indica que en la pasada administración del IDECOP algunos funcionarios no estaban calificados para desempeñar sus funciones lo que provocó resultados negativos la persona no tenía ningún tipo de entrenamiento y y se hacían prácticas no tan santas en la ejecución de la de los planes que ellos hacían aquí en el cumplimiento de su tarea la hacían detorsionada y etorsionada nosotros solicitamos 60 millones para poder suplir las necesidades y poder arrancar la gerente pide a los ex socios tener paciencia asegurando que hacen esfuerzos para pagar los más de 21 millones de pesos que unos que unos 1,100 trabajadores exigen les sean devueltos nosotros estamos gestionando para ver si conseguimos un préstamo para nosotros poder resolverlo principalmente a los desvinculados y después más adelante con las personas que renunciaron en la cooperativa yo pienso renegociar con ellos tratando de que ellos vuelvan a confiar los socios tienen todo el derecho del mundo porque ellos hicieron su ahorro con mucho sacrificio dejaron de de comprarse muchas cosas para ahorrar su dinero y que el dinero de los socios debe estar aquí en la cooperativa y llamo al señor director del INDE el excelentísimo señor presidente de la república para que este caso de estos infelices que han ahorrado su dinero en esta cooperativa y que hoy vienen a buscarlo y no está disponible de que se haga lo posible por entregárseles de manera total el dinero de ellos que con mucho sacrificio como decía anteriormente las gestiones dan poco consuelo a los que llevan más de medio año intentando conseguir la devolución de lo que les corresponde mire la como vivimos pero no es no es una cantidad de dinero que usted va a dedicar a sobrevivir pero es mío mi dinero de mi sudor tienen que dármelo para traba que otro lo coja lo cojo yo porque el actual consejo de administración de copeindri dijo al informe que prepara una querella con todas las irregularidades que dice haber encontrado para presentarla a la pepca al regreso